Así sigue sonando la noche Y vaya un saludo para el amigo que anda bailando Laureando suoso señores Ha llegado con su familia Baile laureando viejo Está tocando el unión y suspenso en la noche señores De la mano de J.H. Sónido ¡Aviva! 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 Suena ese ponteo, suena ese ponteo Sigue, 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 sigue Seguimos sonando la noche ¡Fuerza llamó la cierre para todos ustedes! Llevo el suspensio sonado